Escúcheme bien, voy a hacer todo lo que esté a mi alcance. Por ahora voy a tomar mis pastillas, voy a esperar a ver cómo me siento y luego vemos. No lo puedes posponer. Ok, ok. No lo puedo posponer, de acuerdo. Voy a tratar de hacerlo pronto, pero necesito pedirle un favor. Esto no lo tiene que saber nadie. Confío en el secreto profesional, ni siquiera mi esposa, ¿estamos de acuerdo? Luciana no se puede enterar. Ok. El secreto profesional lo tienes. Pero por favor, tienes que cuidarte. ¿Casada? Marielena, yo permití que salieras con este hombre porque tuve la esperanza que te dieras cuenta de la clase de persona que es. Pero que te casaras y encima escondidas, hija. No, no, esto es demasiado. A mí me va a dar algo. No, 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 señora Caramela, le va a subir los triglicéridos. ¿Me permitirían decir algo a mí? Lo que pasa es que yo, 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 ¿qué le puedo decir? Marielena, tú no sabes qué clase de persona es. Es un sinvergüenza. Es una mala persona. Sí, señora Caramela, yo sé que es un sinvergüenza, una mala persona. Es un bueno para nada. Estoy acá, mi amor. Sí, sí, mi amor. Pero, ¿qué hago? Yo lo amo. Él es un estafador, Marielena. Acuérdate en todo el daño que te hizo, por Dios santo. ¿Qué estás pensando? Hola, estoy presente. Señora Caramela, yo sé que es un estafador. Ha sido un vividor, un argentino bamba. No me ayudes, no me ayudes. Ni siquiera es guapo, pero es lo que hay. O sea, a mi edad ya tampoco puedo estar exquisiendo tantas cosas. Eso también es verdad, eso es verdad. Lo amo, señora Caramela. Nos amamos. ¿Sabes qué, hija? Me da muchísima pena la decisión que has tomado. ¿Cuándo piensas irte? Si me permite decir algo, Caramela. A ver, a ver. Voy a reconocer algo. Algunas de las cositas que acaban de decir en el pasado, acepto que... No, todas, Facundo. ¿Todas? Todas, todas. ¿Sí? ¿Segura? Sí, sí, todas. ¿Checa todas? A todas, checa. Bien. Bueno, todas las cositas que acaban de decir en el pasado las fui, pero ahora soy un tipo diferente, Caramela. Este es el nuevo, Facundo. Además, ahora como representante de María Elena, no voy a parar hasta que ella no esté en la cúspide. Hasta que el firmamento no haya la nueva estrella mundial que sea. Y por otro lado, quiero que lo sepa usted, Caramela y también tú, María Elena. Mi corazón va a ser solo para ti. Te amo con locura. Y voy a estar contigo hasta que me muera. María Elena, ¿cuándo piensas irte? Fuerte. Ah, su señora Caramela, que así, tanto, tanto así. Había un momento romántico recién, Caramela. Señora Caramela, la verdad es que yo había pensado que de repente, no sé, pues, este, podíamos como... No, 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 no. Debes estar bromeando. ¿Pretendes que este hombre se quede a vivir aquí? ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¿Me oyes? No salió como esperábamos, ¿no? ¿Tú qué crees? No, 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 no. ¿Qué? No, no. No, 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 no. No, no, no. Pero me equivoqué Tal vez serán cosas bien Ay... Hola, mi amor. ¿Todo bien? Necesito hablar con Sol. Pero si yo ya hablamos con ella, es una cínica, no quiere aceptar nada. Bueno, tengo que hablar yo. ¿Qué pasó? El papá de Sol no solo hizo que me sacaran del equipo, sino que no voy a auspiciar nada que tenga que ver conmigo. Camila, mi carrera como piloto profesional se acabó. No, tranquilo, escúchame. Lo que tenemos que hacer es ir mañana y encararlo. Está bien. Tranquilo. Señorita Cintia, ¿necesita algo? Sí, necesito que me hagas un favor, Sote. ¿Un favor? ¿Tiene que ver con el joven Ignacio? Sí, tiene que ver con él. Lo que pasa es que quiero ir al cine y... ¿Y quiere que yo la acompañe? Para que la señora Fabiola le dé permiso. Sí, es eso. ¿Puedes? Por favor, por favor, por favor. Está bien. Cuente conmigo. ¿En serio? Ay, gracias. Hola, ¿me sirvo algo? Sí, Palomita. Sírveme una despedida. Hoy es mi último día de trabajo en el canal. ¿De vas? Sí. Me voy al mundo del internet. Ahí está el futuro. Bueno, no me queda más que decirte que te vamos a extrañar muchísimo. Obviamente me van a extrañar. Sí, soy el mejor productor de este canal. Palomita, lamento romperte el corazón. Sí. Y dejar inconclusa nuestra historia. ¿Nuestra historia qué historia? ¿Nuestra historia? Ay, Palomita, yo sé leer las señales. Yo sé que te mueres por mí. ¿En serio? Sí. ¿Cómo sí? Ay, por favor. Cada vez que yo venía, tú estabas ahí. Ay, me decías, ¿qué quieres? Ah, quiero un chocolate. Y tú, pa, me dabas. Bueno, ese sería más que nada mi trabajo. Ay, no te preocupes. Mira, de acá a unos años yo voy a tener un canal igual de grande que este. Y tú serás la encargada de la cafetería. Bueno, te tomaré la palabra entonces. Ve con Dios. Chao. Cuídate. Hola, abuela. Hola, hijo. Qué bueno que llegaste. Abuela. Ya me voy. Chicos, necesito hablar con ustedes. Por favor, siéntense. Ay, abuelita, pero rápido. Porque yo me tengo que ir a mi ensayo. Lamento tener que darles esta noticia, pero tengo que hacerlo. A ver, abuela, tranquila. ¿Qué es lo que está pasando? Amor. ¿Y ahora qué hacemos? No sé. ¿Tú no eres el rey de la tecniola? Invéntate algo, güey. Oye. Pero ¿y si alquilamos un cuartito? Y hacemos nuestro nidito de amor? Ay, voy a extrañar a la Carmela, al Marquito, pero... Ay, que no importa. Su madre se casó con Facundo. ¿Qué? Yo ya lo sospechaba, mi mamá se puso. Casada. No creo que mi mamá sea tan tonta como para haberse casado con ese tipo. Marquito, se han casado, ya estuvieron acá. ¿Y sabes lo que pretendían? Vivir en esta casa. ¿Sabes qué, mi amor? Este no es momento de gastar plata. Hay que ahorrar dinero. Este es momento de ahorro. Sí, pues. A mí me pagan a fin de mes y estoy misia, misia, misia. Vamos a dormir en la calle esta noche. ¿Eh? No te entiendo. ¿Sabes qué? Lo que vamos a hacer es ir a tu casa y dormir en la puerta. Cosa que la Carmela no vea, le demos lástima y le demos pena y nos vea ahí congelando. ¿Eh? Y al final, ella va a atracar. Exacto. Ese es el gran plan de Facundita. Abuela, yo no voy a permitir que ese hombre venga a vivir a esta casa. Yo opino igual que tú. Yo también, estoy de acuerdo con ustedes. Mi mamá está loca. ¿Qué le pasa? Gracias a Dios que yo ya no vivo acá, pero igual. Me lo cruza a ese señor, lo voy a matar y a ella tengo que hablar con ella. Viene, oye. A la veje viruela, qué cosa. ¿Vale? ¿Sabes qué? Vamos más tarde. Yo no tengo nada de plata, así que anda a pagar de una vez al menos. Eh, yo tampoco. ¿No tienes plata? ¿Tú invicio? Yo soy una persona pública. No puedo hacer roche. Tengo plan dos. Plan dos. Es Facundito, está todo el tiempo pensando cosas. ¿Sabes cómo hacer? Tú vas a salir, ¿eh? Y yo salgo atrás tuyo y corremos. ¿Perro muerto? Perro muerto. Perro muerto. No, no, perro muerto, no. Perro muerto. Perro muerto. Perro muerto. Perro muerto. Perro muerto. Perro muerto. Perro muerto.